¿Les ha gustado la meditación? ¿El meditación? ¿Y qué sensaciones les provocó cuando estaban meditando? ¿Cuándo uno medita no solamente es para estar relajado, sino buscamos algo más con la meditación? ¿Y qué sensaciones les provocó el amor de las personas? ¿Lama está muy contento de verlos? ¿Lama está muy contento de verlos? ¿Por qué? ¿Es lo que más hace uno de los años? Se ha gustado el video. ¿Bueno? La meditación, lo que se procura con la meditación no es solamente que esté uno relajado, sino entrar en contacto con nosotros mismos para desarrollar ese amor, para desarrollar ese cariño, para desarrollar la compasión, para esa meditación, para desarrollar esas cualidades. Porque en nuestro día a día, en el mundo, para que exista esa paz y esa armonía es cuando uno genera ese amor y esa compasión. Así que cuando uno entra en contacto durante la meditación generando ese amor, esa compasión, entonces ya en tu día a día también lo puedes aplicar con tus compañeros, generando ese respeto con tus compañeros, ese cariño y también ese respeto hacia los maestros. Y cuando uno está generando esas cualidades y se contagian con los demás, entonces existe armonía donde quieran que esté. Ese nerviosismo, esa tensión desaparece. Se «cualidad» está en contacto con los demás, entonces en contacto con los maestros. Especialmente a los maestros стран. Especialmente a los maestros podemos seguirle a los maestros con un hospital, sino que ese abandono de ese maestros. Chambatá, los maestros, son ciales esas primordiales. Pero lo hemos de seguir abandonando la madre. los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, sus corrupados. Bueno, ustedes son muy jóvenes y entonces son parte de esa nueva generación y si por eso ahora vosotros tratáis de generar esa compasión, tratan de generar ese amor, entonces la nueva generación que estáis creando será una mejor generación, con un mejor mundo, porque si esta generación genera ese amor y esa compasión, entonces ya no habrá guerras como las que existen actualmente, ya no habrá esos conflictos, al contrario, están cultivando esa armonía y un mundo con mucha mayor paz. Por eso es importante que vosotros tratéis de generar esas buenas cualidades, porque si ahora vivimos en conflicto, si ahora vivimos en un mundo donde hay tantos problemas y tantas guerras, es por la falta, por la ausencia de estos valores de compasión y de amor, por eso si ustedes lo cultivan, estarán creando un mundo mejor. Y eso es simplemente pues mi pensamiento, lo que yo creo. Dice, yo no soy el que va a decir, es así porque es así, es mi pensamiento, mi manera de ver las cosas y ahora cada uno de vosotros tiene que analizarlo, tiene que pensarlo, si lo que he dicho, si mi manera de pensar tiene lógica. Y ojalá que algún día otra vez nos volvamos a encontrar, tengo esa esperanza. Bye, 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 see you, see you.